A 22 años recibió un impacto de bala en el talón derecho, al momento que se encontraba con unos amigos en una vela en el barrio San Sebastián. De acuerdo a testigos, el hecho ocurrió cuando la víctima evitó que tres antisociales robaran las pertenencias a su tío. Uno de los delincuentes, identificado como Alejandro Correa, alias El Conejo, sin mediar palabras le disparó a Telles. Él llegó y me amenazó con una pitola aquí. Al ratito, él es mi sobrino el que salió baleado, ¿entiendes? Entonces le digo yo, Memo, no te le acerqué porque andan pistolas, tiraron tres balazos. Pero uno de ellos fue el que le pegó aquí en las patas. ¿No sabe por qué fue el que le disparó? Es que ellos llegaron a la vela, ¿entiendes? Nosotros estamos sentados tranquilamente. Él llegó y me puso la pistola aquí, pero yo a darle en la silla y ¿cómo? ¿Qué onda? ¿Qué fue? Pero yo creo que son asaltantes. A parecer ellos andaban robando. Es correcto, andan de moto, que es la moto que llevan allí. Pero es conocida, esas personas que la dispararon. Dice, aquí vive, el tal Conejo, ¿qué le dicen? A pocas cuadras ellos estaban cometiendo... Me imagino que andan robando celulares, su hijo puta, ¿qué onda? Pero no había nada, solo guaros. La brigada Los Tantos realizaron un operativo en la casa del autor de los disparos, pero fue imposible capturarlos. Solo se ocupó la motocicleta en la que supuestamente cometían robos. Uno sabe que el hermano no es una vez que él ha amenazado y amenaza, y ya van dos veces que había amenazado a este chavalo hasta que le voy a dar el balazo ahí, ¿ves? No hay necesidad de que ellos saben lo que tiene. Uno sabe lo que tiene en su casa. ¿No sabe por qué fue que le dispararon? Porque ese chavalo ya le andaba allá que quería joder a ese chavalo. Ya no era la primera vez. Y no, andaban dos más. No creo que no sepa lo que tengan en su casa. El lesionado fue llevado a un hospital capitalino por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos. La policía realiza las investigaciones para capturar a los señalados, mientras la motocicleta fue llevada al distrito policial. El aparente estado de embriaguez y exceso de velocidad en el que se desplazaba el conductor de este camión provocó que perdiera el control del volante y terminara impactando en la esquina de una vivienda. Supuestamente el hombre intentó darse a la fuga, pero los enfurecidos pobladores lo evitaron. Le propinaron una estocada en el brazo izquierdo. Yo solo venía aquí cuando mira que ahí se trae, vino a estrellar solo. Fue bastante fuerte el impacto. Pues sí, no... Gracias a Dios no había nadie ahí en la acera. La dueña de la casa afectada espera que el conductor del camión se responsabilice por los daños ocasionados. Yo solo oí el impacto y yo salí en carrera a ver porque tengo a mi hija ahí que está criando. Eso es lo único. Vaya a ver adentro cómo está. ¿Ah? Gracias a Dios no les pasó nada porque gracias a Dios el Pilar es fuerte y parece que el Pilar fue el que recibió el impacto. Porque si no ha estado el Pilar allí, pasa de viaje. Y quién sabe qué hubiera pasado. Por eso fue que cuando él impactó se le apagó el camión. Entonces lo estaba encendiendo para irse. Allí fue donde vinieron el chavalero y lo comenzaron a agredir. Que inclusive yo me metí pues a defenderlo porque es injusto. Elementos del benemérito. Cuerpo de bomberos atendieron al hombre en el lugar pero este rehusó ser trasladado a un centro asistencial. Hay un paciente aparentemente en el estado de ebredad. Se desconoce, sí. Tiene una herida a nivel del tercio proximal del brazo derecho. Amerita traslado para punto de saturación pero él se está rehusando. Entonces no lo podemos llevar a la fuerza. El hecho se registró de la iglesia de Santa Ana dos cuadras a largo, dos cuadras abajo. Con imágenes de Harold Montiel en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.